Este encuentro surge porque, bueno, con mi grupo de trabajo, somos un grupo de docentes de la facultad que estamos trabajando en una asignatura de integración y bueno, y surgió esta la necesidad de juntarnos con otros docentes de otras universidades que estemos trabajando en lo mismo, como para enriquecerse de las experiencias de los demás y bueno, ir aprendiendo cosas nuevas y poder aplicarla en nuestro trabajo de docencia. Así que, bueno, surge de ahí, así que empezamos a organizarnos, a convocar a las otras universidades. Por suerte han respondido todas muy bien, hoy vamos a tener participando a 11 universidades de todo el país, esperamos alrededor de 50 docentes que vienen a participar, así que bueno, estamos muy contentos, digamos. Y en esta integración entre carreras y entre la experiencia de distintas universidades, ¿qué cuestiones se van a estar analizando o cuáles son los aspectos más importantes que se pueden debatir? Sí, esto de la integración, como es, realmente nos tiene como muy preocupados a todos, muy ocupados en realidad, porque bueno, como que la sociedad demanda, ¿no?, profesionales que sean integrales, que tengan una visión integral para resolver todo tipo de problemas, fundamentalmente en nuestra carrera, que es la ingeniería agronómica. Así que, bueno, eso es un poco lo que nos motiva a decir, bueno, vamos a conversar de cómo podemos hacer para esto, para formar que nuestros estudiantes salgan con una formación completa, compleja, ¿no?, y que puedan responder a esto que la sociedad está demandando. ¿Y se van a desarrollar distintos paneles, charlas, actividades? Sí, hemos organizado la reunión, que bueno, hoy nos va a acompañar Cristina Plenkovich, que bueno, que es una persona que está muy formada en lo que es esto de las currículas, de los planes de estudios, bueno, también nos va a tirar herramientas de cómo hacer esta integración, así que bueno, tenemos muchas expectativas. El trabajo por la mañana va a ser con ella, una conferencia y un taller. Por la tarde, los distintos docentes de las universidades van a compartir sus experiencias y mañana vamos a esperar al doctor Gobi, José Gobi, de Vinta de la Pampa, que también es una persona muy formada, que vamos a hacer una conferencia y un taller de trabajo grupal. ¡Gracias!